Muy bien, 10.36 de la mañana nos vamos a ir acá en la República Argentina. ¡No, vamos a Catar! ¡Ajá! ¡Muna! ¡Hola, Muna! ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¡Mirá! Hay argentinos que están preparando el banderazo. ¡Hola, Muna! ¡Hola, chico! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Che, perdóname, ¿qué hora es en Catar? Estoy medio perdido. ¡Seis más! ¡Seis más! ¡Claro! ¡Seis más, exactamente! Y les cuento que nos encontramos en la Plaza de las Banderas. Se inauguró hace muy poquito. En el mes de octubre, como un proyecto para que todos los cinzas vengan a apoyar a sus distintos países. Hace muy poquito hubo un banderazo de Argentina. Pero es muy curioso, porque la mayoría no eran argentinos, sino gente de India, Pakistán, Bangladesh, que aman a Messi, pero profundamente, chicos. No saben, la vez pasada me subí a un taxi, y el taxista era de la India, y tenía en su fondo de pantalla a Messi. ¡Qué genial! ¡Bien, hermoso! Está empapelado. Y algo muy loco, cuando salís del aeropuerto, primero que sentís una humedad que te mata. Eso ténganlo en cuenta. Es raro. ¿Vieron esos días de humedad que estamos haciendo acá? ¡Ay, por Dios, qué calor! Bueno, acá es mucho peor eso. Y cuando agarrás las distintas autopistas para dirigirte al hotel que corresponda, también, todo, todo, todo clima de mundial. Todo es maravilloso. Hace lucecitas de colores. Entonces, es genial. Realmente es un país muy, pero muy hermoso. A ver, para la gente que está yendo para allá, el pollo ya está viajando en los próximos días para Qatar, para que uno se dé una idea. Por ejemplo, ¿cuánto te sale tomar un café en Doha? Tenés de todos los precios, desde lo más barato hasta lo más caro. Pero de pronto, si te tomás un café, te sale como, no sé si quieras un conversor por ahí, pero 10 Qataris, alguno chiquitito. Pero comer, más o menos, sale a partir de 20 para arriba. ¿Pero qué para? ¿Dólares? ¿20 qué? ¿20 dólares? ¿Dólares, no? Sí, 20 dólares aproximadamente. 6.600 pesos al precio, al dólar turista. Claro. Amor, voy a aprovechar que vos sos mujer para preguntarte, digamos, el tratamiento que se le tiene que dar, porque claro, hay gente de todas partes del mundo y hay como cierto temor, porque por supuesto no conocen la cultura, hay un tema de religión, hay un tema de ropa, las mujeres que vayan y demás. ¿Cómo es eso? Contanos un poquito, porque viste que mucha gente piensa que van a terminar todos presos, ¿no? Bueno, ahí la vemos a ella con los hombros tapados, ¿no? Claro, por ejemplo. Por eso. Exacto. Yo estoy así vestida, por ejemplo, para que te vean. Bueno, yo soy diseñadora de moda islámica, asesora también de eso, y les puedo decir, qué gente como estoy yo, con un vestido y con algo un poco más cubierto y está buenísimo, nadie te va a venir a decir nada. La diferencia está, yo soy musulmana, por ejemplo, pero no me cubro con el kushab. Hay chicas que sí, hay chicas que lo usan, entonces van a encontrar a mucha gente, a muchas chicas vestidas de esa manera, con la típica abaya, esto se llama abaya. Abaya. Que mayormente esto es abaya, mayormente suele ser negra, pero en realidad puede ser de cualquier color, acá no es que te dicen, te tenés que vestir así. Las mujeres son muy, pero muy fallonistas, apuestan al maquillaje, a los colores, a la ropa de calidad. Muna, justamente la pregunta va para aquellos occidentales, digamos, que van a caer en un país donde la cultura musulmana y árabe es el lugar donde vos tenés que basarte en tu código de reglamento, entonces queremos saber si nosotras occidentales podemos ir con el escote, con los hombros descubiertos, con un short, a ver cómo se vive... Con la camiseta atada al ombligo, viste, que es muy de las chicas argentinas. Vamos a mostrar quizás un poco la panza, si esto, digamos, para las occidentales, puedes llegar a ser un problema o ya están más occidentalizados, ¿no?, en Qatar y la cosa fluye un poco mejor. Sí, tranquilamente, te podés poner cualquier cosa, una remera escotada, un shortcito, no hay ningún problema, pero bueno, la idea es que no venir así vestida, sino con algo más suelto, más fresco, porque hace demasiado calor, pero nadie te va a venir a decir nada. Muna, hablando de calor, ¿qué temperatura hay en esta época, ahí en Qatar, en Doha? En este momento son 30 grados. Mucho calor, mucho calor, pero lo bueno es que las temperaturas van a ir descendiendo poco a poco, y todos los estadios, por ejemplo, tienen aire acondicionado. No solo en los estadios, sino cualquier establecimiento, por ejemplo, entras a un shopping, aire acondicionado, te subís a un taxi, aire acondicionado. En el transporte público, que es muy fácil manejarse en metro, hay tres líneas, la roja, la verde y la gold, que es la dorada. Hoy en día, justamente, ya es frío, no hay que pagar pasaje, entonces los argentinos nos ahorramos unos pesos, porque si bien no es tan caro el transporte público, pero bueno, es un tanto menos. Muna, quería preguntarte cómo es el lugar en donde va a estar la selección argentina. Si lo conoces, si sabes cómo estás, está lejos del centro. Y acá es relativamente todo cerca, así que las distancias, si bien no es una ciudad que está pensada para caminarla, porque todo el mundo aquí va en auto, a todos lados, o se toman el metro. Tengan en cuenta eso también, como venir en zapatillas, con ropa cómoda, fresca, porque, bueno, hay mucha gente ya y, por ejemplo, pedir un taxi y te demora unos minutos. Si tenés que llegar a algún lado rápido. Y además, otra cosa muy importante, las calles empiezan a cerrarse y eso no está tan bueno y a la vez sí, porque llegás hasta una distancia considerada. Después de ahí bajás del auto y tenés que caminar un tirorazo. Muna, y más allá de ahí donde estás en este momento, digo, ¿se respira en todo Doha aire mundialista ya? ¿Qué dicen los locales? ¿Están todos enganchados o más o menos? Sí, por supuesto, todo el mundo está súper, pero súper contento con el tema del mundial. Los locales por ahí tienen un fruto de miedo, porque Cáter es un país donde la inseguridad no es lo que prevalece. Es un país extremadamente seguro, libre y tienen un poquito de miedo, porque imagínense que ellos de pronto dejan el celular en un café, se lo olvidaron, se fueron, volvieron y está ahí. Nadie va a tocar su cartera, nadie, nada. Entonces, bueno, resulta que ahora con el choque de culturas no sabemos qué va a pasar. No, queremos que no haya choque de culturas, ¿no? No es choque de culturas, es llegada de delincuentes. Claro. Si se lleva algo para él, es un delincuente. Igual te digo una cosa, Muna, hay toda una lista, un listado de barras bravas argentinos que por más que quieran camuflar, se quieran tratar de entrar vía no sé dónde, no van a poder entrar porque ya la AFA mandó ese listado, la FIFA ya lo refrendó, así que, muchachos, ahorrense la plata del viaje. Bueno, en realidad nunca las pagan, pero bueno. Claro. Traten de no bancarse las 18, 20 horas de viaje porque no van a poder entrar. Quedate, Muna, quedate, quedate allí en Doha, estamos en directo, allá son las cuatro y pico de la tarde, acá son las 11, casi menos cuarto de la mañana. Vamos a seguir palpitando, vamos a empezar a respirar el clima del mundial.